El hueso Curiosa es la persistencia del hueso, su obstinación en luchar contra el polvo, su resistencia a convertirse en ceniza. La carne es pusilánime, recurre al bisturí a ungüentos y a otras máscaras que tan solo maquillan el rostro de la muerte. Tarde o temprano será polvo la carne, castillo de cenizas barridas por el viento. Un día la picota que excava la tierra choca con algo duro, no es roca ni diamante, es una tibia, un fémur, unas cuantas costillas, una mandíbula que alguna vez habló y ahora vuelve a hablar. Todos los huesos hablan, penan, acusan, alzan torres contra el olvido, trincheras de blancura que brillan en la noche. El hueso es un héroe de la resistencia. Aplausos. 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 Aplausos.